Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en la ciudad hermosa en Camaná, ya que mañana vamos a hacer un espectáculo con todos los cómicos de la televisión peruana, con el gran Chino Risa, la gorda sexy, el que le habla, el marzomito de la risa, está el internacional Robotín, estamos acá también con el gran, el único, el rey de YouTube, el cómico más humilde de la televisión peruana, estamos con el gran Chino Risas. Hola, ¿cómo están? Les saluda Chino Risas, ¿qué tal amigos? Les mando un saludo para todos, un abrazo, cuídense mucho, un saludo para toda la gente de Arequipa, que pronto estaremos por allá. Así que compartan el videíto para que más gente se entere y bueno, que todos puedan divertirse y disfrutar el espectáculo. Un saludo para todos. Hola amigo, muy buenas tardes, le hablo a su amigo el mostrito de la risa para hacer la primera propaganda, ya está listo y preparado, aquí estoy con este par de imbéciles que de mi, mira, mira mi volantero, y este es mi, mi chofer, que es triste de su vida, está rogando que ir al chico de su risa, pero por la hueves. Bueno, ya va. Tía, que vaya y elige la Angela, para que el volante está listo. Hola amigo, ¿cómo tal? Hola a su amigo el mostrito de la risa. Hoy día, atención, todo pisco, vengan a divertirse con las ocurrencias del mostrito de la risa. El amigo del chino Risas, vengan a divertirse. También va a estar, también va a estar el chino Risas. También va a estar, también va a estar el chino Risas. Trola. Hola amigo, todos somos crema, toda la vida. Ay, qué lindo. Acá está la señora. Ay, 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 crema, por siempre. Hasta la muerte, hasta la muerte, todos esos cagones que pierdan. Por la hueves. De la hueves, ¿no? Un saludo para toda la gente y toda la familia Reyes. Reyes. Para toda la gente de Chile, están en Arequipa. ¿Ya? Mamá me he hecho ya paré. Anda, para nada. ¿Te vas a volantear o no vas a ir sentada? Sí, sí, sí. Anda. ¿Tienes que vas a volantear? No sabes ni cómo volantear. ¿Qué a ti no le vas a decir entonces adelante? Tú le dirás para adelante. Que se pare y siéntate al lado de acá, del Carecaca. Aquí ya. Ya, y Marcelo a tu lado. Que le dé la casa. Quiero divertirse al chino chubario. Vamos, amigos, señores, señores. Se ve el fin del último día. Hoy sí, por mi Diosito, que nos vamos. Se ve el chico chubo, son el número uno. Los cómicos apulentes, los cómicos, el número uno. Y los pegamos a la mano, como les digo hoy. Los cómicos. El amigo del chino rica. ¡Atención al público, señores, señores, señores de su casa! ¡Atención al público, señores, señores de su casa! ¡Aquí está el mostrito, el mostrito de Cagüeneta! ¡Atención al público de esta linda localidad! ¡Hola, su amigo, el mostrito de la risa! ¡Hola, amigo, del chino rica! ¡Venga, que nos dice el chico chubario! ¡Vamos, amigos, señores, señores! ¡Se ve el chico, el último día! ¡Hoy siempre, amigos, chico, que nos vamos! Se ve el chico chico, sobre el niño adulto. Los cómicos ambulantes, los cómicos del niño adulto. Y los espectáculos abandonados, vamos, amigo, hoy. Los cómicos ambulantes, dos horas de espectáculo. El amigo del chino rica. ¡Atención al público, señores, señores de su casa! ¡Está el mostrito! ¡Aquí es el mostrito! ¡Atención al público de esta linda localidad! ¡Hola, su amigo, el mostrito! ¡Hola, amigo, del chino rica! ¡Vengan a divertirse al chico chubario! ¡Vamos, amigos, señores, señores! ¡Se ve el chico, el último día! ¡Hoy siempre, amigos, chico, que nos vamos! ¡Se ve el chico, cinco, solo en un momento! ¡Los cómicos ambulantes! ¡Estamos en pisco! ¡Pisco, atención, todo pisco! ¡Vengan a divertirse! ¡Vengan a divertirse al chico chubario! ¡Vamos, señores, señores, señores! ¡Se ve el chico, último día! ¡Hoy sí, por mi osito, que nos vamos! ¡Se ve el chico, cinco, solo en un momento! ¡Los cómicos ambulantes! ¡Los cómicos niña adultos! ¡Los espectáculos ambulantes! ¡Vamos, el chico! ¡Hoy! ¡Los... ¡Los espectáculos! ¡El amigo del chino rica! ¡Atención al público, señores! ¡Señores, salgan de su casa, salgan a menos! ¡Aquí está el mostrito, el mostrito de Caruana! ¡Atención a todo el público de esta linda locabilidad! ¡Hola, su amigo, el mostrito de la Risa! ¡Hola, amigo del chino Risa! ¡Vengan a divertirse al chino chubadro! ¡Vamos, gracias, señores! ¡Señores, chubadro! ¡Vamos, chico, último día! ¡Hoy sí, por mí, osito, que nos vamos! ¡Sobre decir los cinco son de niño adulto! ¡Los cómicos ambulantes, los cómicos de niño adulto! ¡Y los espectáculos han retomado, que digo hoy! ¡Los cómicos ambulantes, dos horas de hecho! ¡Dos horas de espectáculo! ¡El mío del chino Risa! ¡Atención al público, señores! ¡Señores, salgan de su casa! ¡Soy a los miembros! ¡Aquí es el mostrito, el mostrito de la Risa! ¡Atención al público de esta linda locabilidad! ¡Hola, su amigo, el mostrito de la Risa! ¡Hola, amigo del chino Risa! ¡Vengan a divertirse al chino chubadro! ¡Vamos, chico, señores, señores! ¡Señores, chico, último día! ¡Hoy sí, por mí, osito, que nos vamos! ¡Se ve decir los cinco son de niño adulto! ¡Los cómicos ambulantes, los cómicos de niño adulto! ¡Los cómicos ambulantes, dos horas de hecho! ¡Dos horas de espectáculo! ¡El mío del chino Risa! ¡Atención al público, señores! ¡Vengan a ser en su casa! ¡Soy a los miembros! ¡Aquí es el mostrito, el mostrito de la Risa! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Te habla tu amigo del mostrito de la Risa! ¡Para mandar un saludo para mi amigo Juan Carlos! ¡El pato de su amigo del mostrito de la Risa! ¡El amigo del chino Risa! ¡Vengan a divertirse al chino chubadro! ¡Vamos, chico, señores, señores! ¡Por este último día! ¡Hoy sí, por mí, osito, que nos vamos! ¡Un saludo para toda la gente del guacho! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Los cómicos ambulantes, los cómicos, los milagros y el espectáculo de los hombres! ¡Vamos a ir con hoy! Los cómicos ambulantes, dos horas de hecho! ¡Dos horas de espectáculo! ¡El amigo del chino Risa! ¡Atención al público, señores! ¡Señores! 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 ¡Soy a sus casas! ¡Todo en el medio! ¡Aquí está el mostrito, el mostrito de la Risa! ¡Atención al público de esta linda localidad! ¡Y ahora, su amigo, el mostrito de la Risa! ¡El amigo del chino Risa! ¡Vengan a divertirse al chino chubadro! ¡Señores! ¡veren tenrader! ¡Ya son unos primavera! ¡Señores! ¡No es cinco, cinco, cien o cien! ¡Vamos! Y ahora, he visto 5 horas de milagros y mutuo, los amigos sambulantes, los amigos del milagros! ¡Histen, como tú! ¡ odiaba! ¡No es cinco! ¡Y después si no, si o se y cu volcanes! ¡Soy a sus etwas! ¡Está el minder adulto! ¡Los amigos 3 bonitos! ¡Los amigos de los milagros! ¡Piedad! ¡ 약 2! ¡ towers! ¡Gracias! ¡Gracias!